Aquí si tengo un producto, entonces la primera, uj, con la derivada del segundo, más uc, derivada de uj, con respecto a x u. Y ahí tenemos la lente, la santa, a la derivada. Ahora lo voy a organizar eso. Esto, aquí tengo un subíndice repetido. No será una sumatoria. Entonces sería 1, 1, 2, 2, 3, 3. ¿Cuál de esos es el único que vale algo? O sea, esto es menos p con respecto a x, 1, delta, 1k, menos derivada de p con respecto a x, 2, delta, 2k, menos derivada de p con respecto a x, 3. ¿Cuál de esos es el único que en realidad vale algo? ¿Por qué es el único que vale? ¿Por qué? ¿ abstracto? ¿Por qué es la primera forma? es cuando J sea igual a K y tengo toda la sumatoria o sea, ¿qué quiere decir? ¿a quién yo puedo hacer este cambio? esto será verdad solamente cuando J sea igual a K entonces me escribo a todos los demás igual es un somatorio entonces entonces